Vas a sentir mi rechazo Desde arriba y hasta abajo de tu cuerpo traicionero Aunque escribes mi mirada No te servirá de nada, no lo podrás evitar Vas a saber que se siente Tener la sangre caliente y frío en mi corazón Vas a saber cuánto pesa Quince noches de tristeza y quince de desilusión Y más de lo que te dije nada a quien lo merece Porque exactamente a ti es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo, no lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo y luego en el mismo lugar Vas a encontrarme en los labios De quien le niegue a los tuyos La sinceridad de un beso Y en la sonrisa forzada De quien comparte tu almohada También me vas a encontrar Vas a saber que se siente Tener la sangre caliente y frío en mi corazón Vas a saber cuánto pesa Quince noches de tristeza y quince de desilusión Y más de lo que te dije nada a quien lo merece Porque exactamente a ti es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo, no lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo y luego en el mismo lugar Y más de lo que te dije nada a quien lo merece Porque exactamente a ti es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo, no lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo y luego en el mismo lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!